Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, esta jornada electoral ha sido de las más grandes y en las que mayor participación ha habido por parte de la ciudadanía. Sin embargo, hay quienes de plano no tuvieron oportunidad de votar por diversos motivos. Y de esto se trata. Más de 79 millones de mexicanos tuvieron la posibilidad de votar. Sin embargo, no todos lo hicieron. La necesidad de trabajar fue para muchos un impedimento para llegar a las urnas. No voy a poder votar porque estoy trabajando, ahorita no me da tiempo. Vengo del Estado de México. Estamos aquí desde las 6 de la mañana y hasta las 6 más o menos, pero en lo que terminamos de recoger todo, llego a mi casa como hasta las 8 o 9. No, no voy a votar porque no me da tiempo por estar aquí trabajando. Y salimos a las 6 de la mañana, no hay casillas todavía. Llegamos a la casa a las 7, ya no hay. La desconfianza y la apatía también alejó a algunos de las casillas electorales. Pues la verdad no, porque siempre es lo mismo, pues de fraude. Nunca lo he hecho, no me agrada. Ya sea por falta de tiempo, por trabajo, por realizar otra actividad, por desconfianza, o bien por no contar con una credencial de elector vigente, algunos capitalinos no acudieron a las urnas el día de hoy. Perdí la credencial, bueno, me robaron la cartera, pues ya por eso ya no pude votar. No voy a poder votar porque me robaron la credencial. Pero también hubo quienes a pesar de cumplir con todos los requisitos, no pudieron votar. Porque no aparezco en las listas, lo cual es trabajo del IFE, no mío. Porque mi credencial está vigente y porque este es el lugar donde me corresponde, así es que yo ya cumplí con lo que a mí me corresponde. Que no aparezca en la lista es trabajo del IFE, no es mío. A pesar de las insistencias, los funcionarios de Casillas no permitieron ejercer el voto, lo que provocó indignación y enojo. A mí las indicaciones que me dan es que no te puedo dejar votar. Y lo lamento, es un voto perdido y es tuyo. Adriana Méndez, Cadena 3, Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.